Existen dos tipos de diabetes. La tipo 2 afecta a más de un millón de nicaragüenses, que se presenta en mayores y jóvenes mayores. La tipo 1 se presenta en niños y adolescentes, que afecta a alrededor de unos 12.500, pero que va aumentando a nivel mundial. Ambas son diferentes, dijo endocrinólogo. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de diabetes. La tipo 1, la persona necesita insulina para poder vivir. La insulina es vida para ello. Mientras que la persona con tipo 2 puede, durante muchos años, vivir con tratamientos antibióticos orales, con ejercicio, con dieta y al final de su vida puede usar insulina. La diabetes tipo 1 puede afectar en nuestro país a unos 2.000, 2.500 niños y adolescentes. Sin embargo, esta cantidad viene aumentando de manera importante, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero es un hecho de que la cantidad de niños con diabetes viene aumentando. Medina agrega que hay varias hipótesis sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Una de ellas parece ser los perturbadores endocrinos. Los perturbadores endocrinos son sustancias que se encuentran en nuestro quehacer cotidiano y son sustancias que están en forma infinitesimal. Son pequeñísimas cantidades, pero que dañan nuestro sistema inmunitario. Y entonces eso parece ser que en algunos casos, estas sustancias que pueden estar, por ejemplo, en la industria alimenticia, en la industria cosmética, en la industria de empaque, por ejemplo, de los plásticos, en el medio ambiente, en el medio ambiente, en pesticidas, en fertilizantes que se utilizan para los alimentos. Entonces, esta es una de las hipótesis que se ha lanzado y que está siendo estudiada. La otra parece ser que es el hecho de la mayor frecuencia de infecciones con virus que pueden afectar a los niños sin que esto se den cuenta. Noticias 12, Darlene Tellez.